La nómina de las instituciones que se adhirieron al empuje, digamos, de este anteproyecto en Consejo Deliberante son, después se las voy a pasar también, les paso un PDF con el proyecto para que lo puedan tener, se los voy a pasar, Residencia Las Posadas, el Hogar del Niño, el Hogar San Vicente de Pol, la Escuela Técnica, el Centro Comunitario Serapia Sierra, el Sindicato de Luz y Fuerza, los clubes de fútbol, todos, por no decir todos, creo que firmaron 7 u 8 los más conocidos, pero también los que están emergiendo y los que son históricos. Estamos hablando también del Centro Cristiano, de la Iglesia Buenas Noticias, del Grupo Solidario Vive la Vida, que es una cocina itinerante que trabaja en Barrio Balaco, ahí en el playón que les cede la anónima para darle de comer todos los domingos a un grupo importante de familias. La agrupación de madres representativas, acá se dirieron algunas 5 o 6 que yo conozco, que son para mí madres tremendamente valientes, que han perdido a sus hijos por consumo, que sus hijos están muertos o presos, o en situación de encierro, también han firmado ellas. La agrupación Malbec, el Grupo Solidario Los Ángeles Vienen Marchando, que es el grupo de familiares y amigos de Rubén Ramírez. Las Mamis Especiales, que trabajan fuertemente con el tema de la temática, la problemática de lo que es el autismo, por también vivirlo en carne propia. El Juzgado de Paz, a través de la doctora Estela Alonso, una amiga prácticamente, pero también mis respetos a ella y mi agradecimiento porque todas las iniciativas que nosotros estamos teniendo nos acompaña siempre Estela. Sudcapra Salto, que es el sindicato de vigiladores y gente de seguridad, sobre todo de espacios nocturnos y demás. La Fundación Cuidar y el Taller Protegido. Un montón de instituciones que se han plegado. Y bueno, cualquier pregunta que quieras decir, yo les agradezco enormemente que hayan venido, convocamos a todos los medios de la ciudad, han venido los que han podido por cuestiones de trabajo, de tiempo, de viaje, eso es entendible, pero yo les agradezco profundamente. En nombre mío, en nombre del equipo de trabajo, paso a decirles, tenemos dos psicólogos que trabajan, un psiquiatra, dos médicos clínicos, o tres probablemente, algunos profesores universitarios de UNR y de USAL, algunos voluntarios también que van a venir a trabajar, el padre Mingo de la parroquia de San Pablo, el pastor Miguel Piras de Centro Cristiano, el pastor Abel Ibáñez de la Iglesia de Buenas Noticias, y repito, hay mucha gente que está trabajando atrás, o detrás de esto, pero bueno, están trabajando desde el anonimato, como pasa en todo grupo, a ellos también me agradecimiento, y también agradecerles a todos los bloques del Honorable Consejo Deliberante, porque yo fui hablando y reuniéndome con todos, uno por uno individualmente, y después me reuní con todo el cuerpo en comisión, les pareció sumamente interesante el proyecto, ahora hay que buscarle las cuestiones legales, las vías correspondientes, queda todavía que yo me pueda reunir con las titulares de educación, la señora Cristina Patriarca, si no me equivoco, y la titular de educación, Sofía Serrani, ya he hablado con la gente de Frente de Todo, Pro, Coalición, etc., UCR, la verdad que la recepción ha sido buenísima, nos hemos reunido por largo tiempo, hemos tenido charlas maratónicas, y la verdad es que estamos como todos metidos en esta cuestión, el tema es ahora buscarle este marco, y también poder instaurarlo, digamos, por año lectivo, no arrancarlo después de vacaciones de invierno, entonces esto va a llevar tiempo. Pero nosotros queríamos informarle a toda la comunidad de Salto que esto está en vigencia, que esto se está tratando, y que ahora le toca al cuerpo legislativo, en este caso a los concejales, al honorario del Consejo de Celebrante, tomar la aposta, tratarlo, bueno, y ver qué podemos hacer con esto que tanto nos preocupa a todos. Muy interesante la pregunta, Leonor, gracias. Bueno, mi teléfono, ¿sí? Es el 2474-55-59-58, ¿sí? También pueden acudir a la página, ¿sí? En Facebook de Centro Comunitario Serapia Sierra, ahí también estamos haciendo un trabajo muy interesante, porque también trabajamos con grupos operativos y terapéuticos mixtos, varones y mujeres, menores de edad, mayores de edad, ¿sí? Y ahí estamos trabajando en Barrio Molino, en Capilla de Itatí, empezamos a trabajar, y conformamos una nueva comisión y un nuevo cuerpo de trabajo, estamos muy felices. Entonces, más adelante vamos a hacer el lanzamiento oficial, vamos a llamar, a convocar a todos los medios y van a ir los pacientes con sus familiares, las autoridades, digamos, políticas, dirigenciales, las autoridades eclesiásticas, bueno, eso va a ser ya más amplio, más grande la convocatoria, ¿no? Pero bueno, en principio, si se quieren contactar conmigo, buenísimo, y también en página de Facebook de Centro Comunitario Serapia Sierra, a partir de que me contacten o nos contacten, vamos a también a derivar con más teléfonos y más lugares, ¿sí? Muy bien. Maxi, en mi parte lo último, por ahí resaltar también el anonimato, en caso de que se comuniquen con vos, digo, para que un chico que nos está mirando, por ejemplo, no sé, tiene problemas de adicciones, le cuesta hablar, como bien decías vos, digo, resaltar esto, ¿no? Que se preserva también eso. Sí, el tema es crucial, es fundamental, digamos, y también si un chico quiere hacer una consulta individual o una pre-consulta para poder asistir a los grupos, estaría buenísimo porque después, digamos, el chico o la chica, ¿no? Ya va preparado y va predispuesto a un grupo, y también mencionar que en los grupos todo es confidencial, hay reglas que cumplir, hay normas de convivencia, pautas de convivencia, y todo lo que se trabaja en los grupos, queda en los grupos y después se trabaja individualmente, digamos, voy a decir esto también, hay aportes privados y hay empresas que aportan, digamos, dinero, ¿sí? Pagándole a algunos profesionales de la salud que vienen de otras ciudades para trabajar en Serapia Sierra, ¿sí? Ahora me estoy recordando, estoy recordando en el caso de un psicólogo que va a sumarse al equipo, ¿sí? Un particular quiso donar una determinada cantidad de dinero para pagarle a este profesional para que venga tres o cuatro veces por mes a trabajar con los chicos de Barrio Molino. Nos parece que cualquier aporte puede ser buenísimo, ¿sí? Y estamos abiertos también a sugerencias, a gente que quiera venir a trabajar de diferentes maneras, esto hablando de Serapia Sierra, de lo que es el anteproyecto, que creo que se nos pase a todos, a todos, es muy interesante para trabajar y está abierto, como dije antes, a modificaciones. Lo importante es que pueda darse, lo importante es que podamos trabajar, ¿sí? Como comunidad, como sociedad, y lo importante es que donde los chicos, yo a veces le digo a los chicos, bueno, a ver, si no tenés con quién hablar, en casa, con papá o con mamá, buscate a tu mejor amigo, a tu novio, a tu novia, a un profe en la escuela, al almacenero de la esquina, si querés, pero buscate un referente donde vos puedas hablar, vomitar tu dolor, contar lo que te está pasando, ¿sí? Bueno, la idea de este espacio en las escuelas es también empezar con una prueba piloto, ¿sí? Y quizás, como esto, digamos, es muy nuevo, por decirlo así, podríamos empezar en cuatro, cinco, seis escuelas el primer año, ver cómo funciona e ir modificándolo en el transcurso de cómo vamos marchando. Pero bueno, el tema es que ya está presentado, está en secretaría, y nosotros queríamos informarle a la comunidad de Salto y a todos nuestros ciudadanos de que hay un lugar en donde ellos pueden vertir sus inquietudes y también pueden contar con nosotros para lo que necesiten respecto de esto, que a veces se calla tanto, que es el tema de la problemática de las adicciones y de las drogas, y hago esta diferencia y con esto cierro. Bueno, no es lo mismo un adicto que un drogadependiente. Un adicto vive a través de una compulsión de conducta, de lo conductual. Un ludópata, por ejemplo, se gasta todo en el bingo, en el casino, y no consume sustancia, pero lleva su vida a la ruina, a la de él como a la de su entorno. En cambio, un drogadependiente depende de una sustancia para funcionar y para vivir normalmente como viviríamos cualquiera de nosotros. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!